Como os dije, la semana pasada venían muchísimas sorpresitas, pues aquí os las traigo. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Primera vez juntos, amore. Estoy también un poquito emocionado. ¡Qué vergüenza! Yo me descojono. Ya han pasado más de 14 días aquí encerrados juntos, pero tengo que decir que la compañía es maravillosa.